Yo quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo, es que si te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor solo a ti, quiero volar Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre Lo que quieras, puedes pedirme No te arrastras, eso no es presión del tiempo Yo te esperaré y no te dejaré porque te amo, te amo, te amo, mi amor Eres el mejor